Siempre digo el mismo rollo, ya parece que la gente es la misma, entonces... Monto lo anterior. Vas a ver, vas a... Te monto lo anterior, sí, es vídeo, es vídeo. A ver, Jorge de la Herrán, que se me conoce como Mr. Lugosi, el agorante aberrante y el pijo perpotente, ¿no? Que es la parte que más me gusta, ¿no? Esa es la parte que más me apasiona. También he oído por ahí, que a veces me llaman tiburón también y eso, pero eso solo lo he oído por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ese soy yo. Como dice Lorena, que acabo de estar con ella, en mis ratos libres trabajo en una empresa de publicidad. Y además también trabajo en un proyecto muy ilusionante que acabo de estar ahora relacionado con el Flos. El Flos es eso que fluye, ¿no? El software libre y todas estas cosas. Siguiente. Le paso el dedil a Juan. El de Compondo es el dedil, ¿eh? Yo soy el Juan Fevillaga, soy jubilado y fui profesor de física durante bastantes años. Soy ya, o sea, en la UNED. ¿Y le hacen política? De súbditos. Oye, tampoco he dicho. Yo me llamo, llamo y colea, trabajo en el Parlamento, no sé muy bien en lo que soy. Casi chica para todo porque soy el responsable del gabinete de la presidencia, que es un cajón desastre donde se hace un poco de todo. Entonces no me preguntéis muy bien exactamente cuáles son mis funciones, pero no sabéis. Yo soy Juan Carlos Pérez Andrés de Becho, no importa que diga que soy DEA, estoy en una búsqueda espiritual de trabajo. De la playa, del pueblo este. Sí, tenemos varias playas, todas muy bonitas. Y estoy aquí un poco como amateur. ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Yo soy Alberto Ortínez Zarate, conducido en la red como Alorza, soy funcionario y, bueno, estoy tratando de dejar de bloguear, pero de momento soy bloguero anónimo. Hola, yo soy Josi. Tengo cargo de conciencia por haber dejado a la familia sola para venir aquí. Pero, bueno, yo me considero un... Euskal Iritarra, tengo un blog con ese nombre y me considero un ciudadano. Intento ser activo y participativo. Voy a pasar a ver a una chica porque están hablando de muchos. Yo soy Doya y trabajo en el Arártico y estoy en esto fundamentalmente, yo creo, que para aprender cómo participar. No para el Arártico, sino para mí, fundamentalmente. Y, pues nada, muchas gracias a todos por haberme aguantado los chafatos. Gracias. Hola, yo soy Doya Miría, soy del Partido Socialista, por lo tanto sí tengo filiación política y soy parlamentaria vasca. y estoy aquí para poder aprender un poquito, aunque llevo ya... Creo que esta va a ser mi tercera jornada de Política 2.0, porque me engañaron hace unos años a una en la que todavía ni siquiera tenía un blog abierto y a partir de entonces no he hecho más que aprender. Y le paso a... José. Yo soy José del Moral y... Y, bueno, pues soy bloguero y... Y en Política, pues... No sé, de Obama. Eso no vale, hay mucho de eso. A caballo ganador, cualquiera, ¿no? Yo soy Alfonso Gil, soy miembro de la Comisión Escolarcial del Partido Socialista en el Ucadri, bloguero aficionado y concejal de la Intertería. Yo soy Inequi Ortiz. Y la cámara, aquí de su cámara. Muchas gracias. Trabajo en el Gobierno Vasco, pero no tiene nada que ver con mi presencia en este foro. Escribo en un blog que se llama Administraciones en Red, que tiene más que ver con la presencia. Un blog ojonudo. Un gran blog, en el que hablamos sobre la Administración Pública. Somos Inasequino de San Desaliento. Y, bueno, no tengo una afiliación política conocida públicamente, por lo menos. Yo soy Urte Marquiegui, soy profesor de la Universidad de Mondragón. Y, bueno, pues yo dejo que los alumnos me vayan tirando y enseñando cosas, sobre todo, todo lo relacionado con el tema de blogs y wikis, y que experimenten conmigo en la red. Yo me llamo Saneriza Rende, soy profesora también de la Universidad de Mondragón. Y, bueno, confieso que no tengo blog, pero me interesa todo este tema de la participación. Y a ver si me engancho. Bueno, yo puedo ir diciendo lo que sí y lo que no soy. Soy Iñaki Murúa, soy bilvaino, pero sí concejal como Alfonso. Trabajo en el gobierno vasco como Iñaki y como Alberto, pero no soy funcionario, soy laboral. Y lo que sí soy es bloguero, pero tampoco anónimo. Mi blog es Bochotí, como no podía ser menos, Sibel Espacial. Es lo único que hace propaganda del blog. Ricardo, ya acabamos. Bueno, yo soy Ricardo Ibarra, he sido concejal de varias legislaturas en Sotelana, en estos momentos profesor de instituto. Mi blog se llama Edicenea, me encanta la política transversal, tengo también un blog de educación, etc. Bueno, buenos tardes a todos y todas. Yo soy Iker Merodio, tengo un blog para hacer los deberes todos los días, es Comunicación de Conflicto, y soy investigador en la Universidad del País Vasco, en el Departamento de Periodismo, precisamente sobre comunicación de conflicto. Y como por mi condición de becario, pues ni tengo sexo, ni filiación política, ni nada que se le para el casio en el limbo de los niños, hasta que entréis en mi blog y lo sepáis. Hola, yo me llamo Maite Lorta, también chiquita, 69, tengo un blog, trabajo en el Parlamento, en el Grupo Parlamentario del PNV, aunque no estoy aquí por eso. Me gusta el mundo de la participación, y creo que podemos aportar, o por lo menos aprender. Yo soy Ione Berriozabal, soy parlamentaria del PNV, sé poco de Política 2.0, y no tengo blog, pero leo algunos. Yo soy Maixa Velazpillaga, parlamentaria del PNV, llegué aquí con esta historia del CINCAO, no sé si conocéis, que el Partido Nacionalista vasca haciendo, pues había un grupo de blogueros, yo dije que yo sabía de marketing, porque yo siendo parlamentaria en muy poco tiempo, solamente un año y poco, y siempre me he dedicado al tema de marketing, y alguien confundió marketing con esto de los blogs, me entré ahí, y bueno, pues ahora sí que participo en algún blog, que no es mío, participo en Arabatic, y bueno, pues estoy intentando conocer este mundo, y vengo a aprender. Hola, yo soy Iker Sagasti, y vengo a hablar de mi libro. Trabajo en una empresa de software libre, no tengo blog, porque todavía no he decidido, pues dedicar horas y horas y horas a crear contenidos, y nada, vengo a aprender, básicamente. Hola, Racha León, mi nombre es Uguz Chupitea, alias Uguz, trabajo en una agencia de comunicación, y me gusta mucho la tecnología, me interesa sobre todo los usos que se hacen de la tecnología, y en este caso la comunicación, en este gran misterio para mí, que es la política, y esta nueva política que parece que vamos a trabajar. Mi nombre es Yosu, no me dedico a la política, me dedico a la educación, me dedico a la educación, y sobre todo a la educación en medias, a lo que es bachillerato, y la ESO y todo eso, y sobre todo mi preocupación es de comunicación, no tanto el tema político, me costaría definirme políticamente, ni lo voy a intentar, pero, bueno, pues me interesa y me preocupa, y como tal, pues me acerco, y sobre todo sí que me interesa todo este mundo, de la 2.0, y lo que pueda afectar al tema de la educación, y nada, de cualquier cosa. Bueno, mientras vamos para allá, Espera, te quedalo yo. Ah, que falta todo, tampoco sé. Yo tengo un pulso, bueno. Soy Miquel Agregaviria, soy físico, educador, tengo un físico tipo, y bueno, milito todo lo que me deja, en el Partido Nacionalista Vasco, aunque no es mucho lo que me deja, pero bueno, lo sigo intentando, y estoy aquí porque esto es muy divertido, a pesar de que tengo también cargo, como decía José de Conciencia, por no estar descansando con la familia, pero vamos a ver todo el provecho que sacamos de esto. Sergio. Presentación. Hola, me llamo Sergio Monge, soy profesor en la Universidad del País Vasco, y bloguero consumado, y vamos a ver qué podemos aportar. ¿Margató? Micrófono, mejor. Hola, soy Inagor de los Ríos, no tengo blog, pero me dedico a la Política 2.0, y me encantaba estar aquí, que no sabía yo que me tenía que presentar. Pero no tienes cof, pero lo veas. Sí. Soy bloguera, sí, soy espía. Sí. Voy a ir. Llevo. Gracias.